Antes de comenzar, Amix, te cuento que hoy se estrena el primer episodio de nuestro nuevo programa Día de Uñas. Te dejo un pedacito y ahorita te cuento qué pasó con Ian y Domelipa. Algo que todo el mundo pregunta es qué pasó con Néstor. Si se anduvieron, si no anduvieron. O sea, queremos aclararte una vez por todas qué pasó con Néstor. Son uñas sorpresas, o sea, no he visto nada, ni sé qué me van a hacer. Se te está shippeando durísimo con el borrellito de la gaja del borrego. Todo el mundo dice, oye, ¿esos andan? O si no se gustan y no lo aceptan, cuéntame qué pasa ahí con el borrego. ¿Alguna vez te has enamorado? Podría decir que sí. ¿Ya te enteraste de la terrible tragedia que sufrieron Ian, Lucas y Domelipa recientemente y que cambió para siempre la vida de los dos? Y no, no nos referimos a su relación, ya que actualmente Ian y Domé son uno de los shipps más queridos y emocionantes de todo TikTok. Aunque se rumorea que últimamente ya no tanto, ¿eh? Pero es Cesarina de otro costal. Nosotros estamos hablando de una muy desafortunada noticia, la triste pérdida de uno de sus seres más queridos, sus abuelitos. Por si no te habías enterado, el más reciente en partir fue el abuelo de Ian, que esta misma semana nos compartió a través de sus historias de Instagram la triste noticia. Ahí mismo nos mostró un par de fotografías muy bonitas y emotivas, donde dejó ver lo unidos que eran y la gran relación que tenía con él. Poco antes de eso, Ian incluso había pedido oraciones a todos sus fans en apoyo de su abuelito, pues se encontraba en una situación bastante crítica. Su vida sin duda de un giro muy inesperado, ya que actualmente se encontraba muy concentrado en varios proyectos personales y hasta viviendo en otro país. Por esta razón, Ian decidió regresar a Argentina estos días para estar con su familia en estos tiempos tan difíciles. Lo mismo ocurrió con Dome, que hace poco anunció en redes sociales que lamentablemente su abuelito ya se encontraba en el cielo. Esto nos lo compartió a través de sus historias de Instagram, donde reveló que se había despedido del que fue su más grande admirador. Y es que si sigues a Dome desde hace tiempo, seguro conociste a su abuelo en algunos de sus videos, ya que en ocasiones aparecía con ella incluso haciendo bailes de TikTok. Se ve que era un abuelito súper buena onda. Perder a un abuelo es algo sumamente doloroso que tristemente a muchos ya nos ha tocado vivir. Así que esperamos que en estos momentos tan difíciles, Ian y Dome se apoyen mutuamente. Y esta tragedia compartida sirva para unirlos mucho más. En fin, ahora que ya te enteraste de todo esto, cuéntanos en los comentarios si tú también has perdido a alguno de tus abuelitos. Si es así, pon un corazoncito negro para recordarlos a todos ellos con mucho cariño. Mientras lo haces, nosotros ya estamos preparando más videos para ti. Porque esto es el nuevo Elliot Me, it's all about me.